Buenas tardes, mi nombre es Carlos Manuel Telles. Estamos aquí presentándoles a un invitado muy especial en este webinario donde hablaremos un tema que nos está causando bastante conmoción producto de la pandemia. En el entorno educativo en el que nos encontramos, cuáles serían esas estrategias para poder desarrollar nuestras habilidades desde nuestros hogares. El webinario al que estamos invitando a nuestro invitado especial, Silvio Gutiérrez, es titulado Los chavalos aprenden en tiempos de COVID-19. El objetivo de este webinario es ofrecer un espacio para la presentación y discusión sobre las principales estrategias y desafíos de la respuesta educativa. Aquí estamos entonces con Silvio. Silvio, bienvenido. Déjame hacerte una presentación, una breve presentación tuya. Silvio Gutiérrez Baca es máster en educación y aprendizaje, egresado de la Universidad Centroamericana, licenciado en ciencias sociales, UNAM Managua y ciencias jurídicas de la Universidad Centroamericana. Tiene cursos internacionales en derechos de la niñez y la adolescencia en Suecia y es educador y promotor de derechos humanos de la niñez y adolescencia. Ha sido nada menos que director ejecutivo de la Asociación Fe y Alegría en Nicaragua y del Programa de Educación No Formal y Promoción Social de la Federación Internacional de Fe y Alegría, consultor de UNICEF en el área de políticas públicas y actualmente es miembro del colectivo CEAL del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Y para culminar, es coordinador del Programa de Educación de Saints of Children de Nicaragua. Bienvenido Silvio. Me gustaría saber cómo te sentís. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Pues me siento realmente con mucho ánimo de poder aportar. Sabemos que estamos en el marco y en un contexto bastante difícil, no solo para el caso de Nicaragua, sino para el mundo, para nuestra región Centroamérica, Latinoamérica. Y se está desde distintas organizaciones, distintas personas también pensando cómo en este contexto se garantiza el derecho a la educación para las niñas y los niños, para los jóvenes, para los adolescentes. Y ver este contexto como una oportunidad. Ciertamente no es fácil, pero tendríamos que pensar que aprendemos del contexto, pensando como educadores. Estamos ante una nueva realidad educativa, ¿verdad Silvio? Y esta nueva realidad educativa nos está demandando ponernos al día con las herramientas tecnológicas. Vamos a iniciar entonces con nuestra primera interrogante Silvio y nos gustaría que seas preciso, conciso y que también nos aportes grandes ideas porque en este webinario nos están siguiendo pares de familia, docentes, estudiantes, cuyas preguntas y dudas pueden estar en torno a lo que estamos viviendo con la COVID-19. Entonces, vamos a iniciar. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la realidad de la que se están enfrentando los chavalos y chavalas, particularmente los más vulnerables? Esa es una pregunta muy importante porque primero hay que reconocer que en una situación como la que nosotros estamos viviendo, como la que Nicaragua está enfrentando y el mundo está enfrentando, es una situación de emergencia sanitaria. Y yo quiero enfocarme a que cuando hay una situación de emergencia sanitaria, efectivamente, esta emergencia golpea tres niveles del entorno del sistema educativo. Primero, primero al estudiante. Es decir, el estudiante es impactado por la situación sanitaria que se vive independientemente de que las escuelas sigan abiertas o las escuelas estén cerradas. ¿Por qué es impactado? Porque los docentes, los estudiantes, las madres y los padres, los cuidadores de estos niños tienen un estrés y una mayor carga de trabajo, sobre todo porque tienen que adaptarse a las nuevas condiciones. Condiciones en donde los niños y las niñas tienen la posibilidad de continuar en clase o de quedarse en clase o de quedarse en casa. Eso dependiendo de la decisión que tomen las mamas, los papas y los tutores. Se interrumpen los mecanismos y el funcionamiento normal del niño y la niña en la escuela. Hay familiares de estos niños que pueden estar sufriendo de manera directa el impacto de la enfermedad. Se pierde la relación de pares, los que se quedan en su casa, los que no están asistiendo a la escuela. Pierden esa relación con los amigos y las amigas, con sus maestros y sus maestras. Y sobre todo los sectores más vulnerables definitivamente que son los niños de zonas urbanas marginales, zonas rurales, los niños y las niñas con discapacidad, las niñas. Y de manera efectiva podríamos decir que este tipo de emergencia sanitaria presentan nuevas barreras para que los niños y las niñas accedan a una educación de calidad. ¿Por qué nuevas barreras? Porque el funcionamiento de la escuela no está operando con normalidad. Aunque la escuela siga abierta por decisión de las mamas y los papas que no están enviando a los niños a la escuela, hay baja asistencia escolar. En muchos centros educativos que tomaron la decisión de hacer educación a distancia, educación online, también no se encontraban disponibles. Disponible toda la preparación necesaria ni todos los recursos para hacer frente a esta emergencia. Eso quiere decir que hay nuevas barreras para que los niños y las niñas tengan una educación de calidad, aprendan con calidad. Pero además a esto se le suma otra situación en el marco de derechos humanos. Y es que cuando estamos frente a una situación de emergencia, hay situaciones preexistentes que ya eran obstáculos que se ven incrementadas. Por ejemplo, la participación de las niñas y los niños de las zonas rurales en las escuelas. El tema de la pobreza, que no hacía posible que muchos niños estuvieran asistiendo de manera permanente a la escuela. O el tema de la violencia. Niños y niñas están en su casa o en el entorno y hay inseguridad. Y el tema de la inequidad urbana y rural. Definitivamente las vulnerabilidades se incrementan en aquellos sectores que tienen menos opciones y menos posibilidades. Lo digo por mencionar un dato y ser preciso. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Educación del año 2017, en el país se matricularon 900.2565 niñas y niñas en educación primaria. Es decir, un número bastante considerable. Sin embargo, los niños y las niñas que están en escuelas privadas no llegan ni al 15% de la población, que son los que han adoptado la medida de educación a distancia. Y estos niños, estos 902.565 estudiantes del año 2017, que de acuerdo a la tendencia es posible que sea el mismo número que se ha mantenido en las aulas de educación primaria, viven en un proceso de educación primaria que tiene distintas modalidades. No solo es la educación primaria formal, sino que ahí estamos incluyendo educación multigrado, estamos incluyendo educación a distancia en el campo. Es decir, que tienen condiciones que no les permite acceder a una educación a distancia con calidad o por lo menos tener los recursos que se necesitan para hacerlo con mayor efectividad. Por lo tanto, este tipo de emergencia sanitaria que implica la pérdida de vidas humanas puede tener un efecto impactante en el sistema de educación, a nivel del sistema educativo, también a nivel del entorno educativo, porque las maestras y los maestros también pueden ser afectados por el estrés, por la enfermedad, por la situación de sus familiares, y ese impacto creciente pudiera realmente afectar. De hecho, está impactando en los aprendizajes de los niños y las niñas a nivel global. Gracias Silvio. Nos estás pintando un panorama bastante oscuro. Y no estás tan oscuro. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es el reto para la educación primaria ante esta pandemia? El reto para la educación primaria es poder pensar con creatividad todas las modalidades posibles de educación, pensando de que hay niñas y niños que no tienen computadoras, pensando que hay niños y niños y niñas y niñas que no tienen suficiente material de lectura en sus casas, o conexión a internet, no tienen computadora en casa, o no tienen a su mamá, a su papá o al tutor que los apoye en la tarea, porque, de acuerdo a los datos, tenemos un alto porcentaje de economía informal, de economía del día a día, de la calle, del delantal, y sus padres, los padres de estos niños que pudieran estar en casa, efectivamente como referente para apoyar en sus aprendizajes, no lo están. Por lo tanto, lo que nos queda es pensar en todas las estrategias posibles para minimizar ese impacto, y para minimizar las diferencias en las oportunidades que tienen unos niños y que tienen otros niños, es decir, los más vulnerables, los pobres, efectivamente están en menor posibilidad de generar aprendizaje. Y aquí es clave que los docentes puedan mantener un vínculo con los estudiantes en su proceso, eso es clave, que los niños y las niñas no pierdan ese vínculo porque continúan siendo estudiantes, y por lo tanto, al ser estudiantes tienen que, si están en casa, mantener una rutina escolar. Y aquí es bien importante pensar en ellos como estudiantes, y que no se les sobrecargue en la casa con otras tareas adicionales a su propuesta de estudio, que pudieran llevar desde la escuela o que le pudieran organizar desde la casa. Y por lo tanto, estamos hablando de grupos de niños que tienen características distintas. Hay niños que están estudiando online y a distancia, y por lo tanto tienen recursos, algunos, pero los maestros deberían dosificar las tareas, porque no se puede trasladar el aula de clase a la computadora, ni se puede trasladar el aula de clase a la casa. Eso es algo que deberíamos de pensar, que no podemos hacer una educación en este contexto, como que estuviéramos en una etapa de normalidad. De tal forma que tendríamos que estar pensando de manera efectiva en pensar en el niño y la niña como lo que son personas y seres humanos que también están viviendo la pandemia, que están viviendo la situación de emergencia. Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer es que tanto el maestro como la maestra, las madres, los padres, los cuidadores, ya sea que estén de manera presencial en relación con ellos o de manera virtual, estén dispuestos a hablar con los niños y las niñas sobre el tema del COVID. Y no solo le pregunten sobre las tareas, hay que hablar de qué es lo que están viviendo y cómo aprender de ello y vincularlo a las tareas. Por ejemplo, se podría pensar en dinámicas con los niños de ejercicios en casa que vinculen las matemáticas cuando se pueden hacer ejercicios de acompañamiento a las labores domésticas, aprender a cocinar, por ejemplo, con una receta. Practican la lectoescritura, pero también pueden practicar operaciones básicas matemáticas y aprenden parte de la cultura y la tradición culinaria del país. Claro, Silvio, estoy de acuerdo. Vemos que tenemos sitios o grupos vulnerables, aquellos niños o aquellos padres de familia, maestros, incluso que no cuentan con una computadora, y si no cuentan con una computadora o un equipo inteligente, menos tendrán acceso a internet. Y tenemos aquellos grupos donde sí cuentan con computadora, equipos, internet. Tenemos un panorama que se nos está haciendo bastante difíciles tanto para docentes, chavalos y chavalas, y hasta padres de familia, porque los padres de familia en este momento se convierten en maestros, en guías. Y esas estrategias para esos estudiantes que no cuentan con estas herramientas tecnológicas, ¿cuál es el consejo que le darías a los docentes, a los padres de familia, a los chavalos? Bueno, lo primero es que hay que trabajar con guías que prioricen, que puedan priorizar algunas actividades básicas y fundamentales. Pero antes de trabajar en la guía, es importante tener un plan de adecuación curricular. No se puede trasladar el mismo currículum que se está desarrollando actualmente dentro del aula a esta nueva condición. Y lo pongo en pocas palabras. Cuando hablamos de educación en emergencia, hay un documento, hay unas normas mínimas que lo respaldan. A nivel global, en la arquitectura humanitaria, existe un clúster o un grupo de educación en emergencia. Hay unas normas mínimas y en estas normas mínimas se establece que hay que definir un plan de preparación frente a estas emergencias. Hay que hacer procesos de adecuación curricular. ¿Y cuáles son las cosas que hay que priorizar? Tres. Uno es todo lo que tiene que ver con la comunicación, el lenguaje, la literatura. Porque es bien importante que los niños lean, darles lecturas fáciles, construir historias dentro de la casa poder empezar a redactar y construir el árbol genealógico dentro de la casa, preguntar por los tíos, los familiares, hacer narrativas, contar cuentos, recuperar, podríamos decir, ese proceso de comunicación que puede estar vinculado a esta área importante del aprendizaje, el lenguaje. El segundo gran contenido que hay que priorizar son las operaciones básicas matemáticas. Por eso yo mencionaba el caso de poder generar como una actividad de aprendizaje dentro de la escuela el tema de aprender a cocinar, a escribir esa receta. Ahí hay medidas, que una cucharada, que una taza, que un cuarto de leche, que 25... Es decir, tenemos elementos como para construir operaciones básicas matemáticas sin necesariamente que trasladar el mismo libro de texto. O el poder de manera efectiva trabajar el tercer gran aspecto que se recomienda en educación de emergencia, que es las habilidades para habilidades socioemocionales. Tenemos que pensar en las habilidades que los niños requieren en su situación socioemocional. Por lo tanto, quiero retomar el tema fundamental que mencionaba antes de escuchar a los niños, pero también vinculado a preguntarle al niño y a la niña qué quisieran hacer. Eso es bien importante, tener una conversación uno a uno. Los maestros, cierto, pueden abrir aulas virtuales, pero tienen que establecer una relación uno a uno durante este contexto. Hay momentos en que se puede trabajar colectivamente, pero hay momentos en que hay que dedicarle especial atención a cada niño y a cada niña en particular, porque está viviendo la situación de manera distinta de acuerdo a su entorno. Y hay que permitirle que las niñas y los niños hablen libremente. Y hay que hacerle preguntas abiertas, averiguar qué es lo que están aprendiendo del contexto. ¿Cuál es el aprendizaje que van teniendo dentro de la casa? ¿Qué cosa nueva aprendió? Saber que si el niño le pregunta algo y la maestra o el padre o el tutor no sabe, decirle que no lo sabe y que lo va a averiguar. Eso es bien importante porque refuerza la posibilidad de que, como decía Pablo Freire, todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Sí. Eso es fundamental. Bueno, eso sería una estrategia que va dirigida para aquellos segmentos donde no contamos con equipos ni herramientas tecnológicas. Es útil la guía de aprendizaje. ¿Qué sucede para aquellos que tienen sí los medios, la tecnología, pero, ¿cuál es? No la escucho. Bueno, Silvio, tuvimos algunos inconvenientes. Nos sacó fuera del aire. la pregunta que te hacía antes de que nos sacara es ¿cuáles serían esas estrategias o consejos que darías para aquellos segmentos educacionales donde sí contamos con las herramientas pero no la utilizamos? Por ejemplo, sectores de educación primaria, colegios que sí tienen la posibilidad, tienen internet, maestros que lo tienen, estudiantes que lo poseen, pero están utilizando las guías de aprendizaje y no las herramientas tecnológicas. Bueno, hay que hacer un gran trabajo de motivación, ¿verdad? y esa motivación tiene que ver con la posibilidad de encontrarle la oportunidad en la herramienta porque la estrategia apropiada posiblemente es pensar en la infraestructura tecnológica que ya existe pero pueden haber otras herramientas en línea que aseguren de manera efectiva el proceso de aprendizaje de los niños, aunque el tema de contar con guías pedagógicas y con planes de clases de estudios detallados no solo tiene que hacerse también para el aprendizaje en línea es decir no se puede cargar de contenidos porque lo que estamos observando es que el aprendizaje en línea está centrado fundamentalmente en muchos contenidos tiene que ir acompañado de videos tutoriales y otros recursos que puedan motivar a los niños y que puedan motivar a los propios a los propios docentes pero hay un recurso que a veces no se utiliza y es el preguntarle al colega docentes que están trabajando a distancia o trabajando online podrían crear si lo hacen excelente grupos de whatsapp y preguntarle al colega es decir yo podría preguntarle a usted Carlos que está haciendo con su grupo de clase que le está dando resultados cuénteme que estrategia está utilizando fíjese que yo utilicé este cuento y no logro que los niños se interesen por él usted tiene alguna lectura más apropiada y usted le podría decir a mí lo que me dio resultado es aún en el proceso de aprendizaje en línea es empezar con una frase un cuento y que los niños lo fueran completando de tal manera que ahora tenemos 22 cuentos y vamos a hacer un concurso en línea y lo vamos a llevar a la declamación y vamos a construir en otros países se han hecho vamos a construir historias sobre el coronavirus es decir cómo y cómo se lo están sintiendo cómo lo están enfrentando cuántas personas conocen en su comunidad que están en la misma situación con ellos y vuelvo y aquí voy a ser insistente y cuando hacemos ese tipo de actividad con esas estrategias estamos incorporando los tres contenidos fundamentales lenguaje matemática operaciones básicas contemos cuántos cuentos hemos construido podríamos hacer el tema de la parte socioemocional cómo se están sintiendo hagan una narración sobre eso pero además no lo compartan conmigo docente compártanos con el otro compañero y vamos a hacer un intercambio de cuentos ¿verdad? y cada uno va a leer el del del par y entre ellos van a generar un proceso de calificación entre pares no va a ser el maestro no va a ser la maestra entonces tenemos que tener una guía de qué es lo que queremos utilizar en la herramienta o sea la herramienta está ahí pero cómo la aprovechamos como docente yo me vinculo con otra escuela porque la conozco ¿verdad? y puedo decir que hagamos un intercambio virtual entre los niños y podríamos abrir yo recuerdo con con mis dos nietos yo me he puesto a jugar a las escondidas ellos estando en lugares distintos y yo en mi casa y hacemos el modo que nos vamos siguiendo igual se puede hacer como una actividad de aprendizaje la lúdica si utilizamos la herramienta online para querer completar el contenido que no podemos hacer todas las clases obtener todos los objetivos de logro y los resultados y no incorporamos la lúdica el juego hay juegos que se pueden hacer en herramienta no vamos a poder motivar enamorar contagiar contagiar aquí hay que hacer un contagio positivo como contagiamos de la posibilidad de aprender tenemos que ser personas que aprenden del contexto y los niños tienen que aprender que el teléfono inteligente no es solo para llamar o para jugar que del juego puede obtener aprendizaje y lo puede compartir con sus colegas con sus compañeros de clase y con su maestro y los maestros pueden crear grupos de whatsapp para intercambiarse esas guías que pudieran estar haciendo con contenidos priorizados pero además tienen que dar margen el tiempo que se da de descanso también lo tienen que dar cuando están en aprendizaje en línea hoy yo estaba en un taller sobre comunicación en tiempos del COVID y alguien presentó 30 minutos intercambio y decía 15 minutos de preguntas y después 10 minutos de receso en línea la gente en ese momento podía ir levantarse tomarse un vaso de agua y después un proceso de interacción pero si vamos de corrido en la interacción o solo mandamos la tarea tengo conozco casos en que mandan un correo le dan la tarea y después el maestro solo recibe la tarea entonces no están interactuando con la herramienta y eso es lo que tendríamos que pensar en las posibilidades que hay porque no se invitan los niños a hacer un video en casa por ejemplo a ver qué pasó que empiecen a contar verdad qué es lo que está ocurriendo en el vecindario que no se salgan si los padres han decidido que se queden en casa y que se cuiden pero pueden utilizar la herramienta para tener esa información me parece muy interesante lo que has hablado acerca de la interacción las herramientas tecnológicas nos permiten a través de las diferentes aplicaciones que tenemos a nuestro alcance herramientas aplicaciones como Zoom Classroom en Google Meet nos permite interactuar como yo estoy lejos de vos en este momento Silvio pero estamos viéndonos ¿verdad? si hay personas padres de familia que están viendo en este momento nuestra entrevista pueden hacer preguntas interactúen porque nos interesa mucho saber cuáles son sus apreciaciones para seguir mejorando sobre el tema de la educación en tiempos del COVID y yo creo que aquí sí lo importante es que los niños y las niñas piensen que no están solos ¿verdad? yo decía ellos siguen siendo estudiantes son niñas y niñas que tienen emociones sentimientos que no están solos tienen a sus compañeros de clase y si ellos cuentan con infraestructura tecnológica pueden mantenerse conectados ¿verdad? pueden encontrar a alguien con quien puedan hablar de la forma en que se sienten y cómo están aprendiendo o si no le están comprendiendo alguna acción que la maestra le orientó y pueden buscar apoyo que con seguridad la van a encontrar en el otro igual los maestros es decir todos necesitamos en algún momento de escuchar al otro y poco de lo que a veces hacemos es escuchar al otro escucharnos a nosotros mismos es decir a veces la respuesta a cómo aprendemos y cómo enseñamos estás en reflexionar sobre nuestra propia práctica o en ver la práctica del colega y preguntarle cómo lo está haciendo bueno Silvio esto me da pie para la siguiente pregunta ¿cuál es la estrategia nacional que ha implementado el MINED para enfrentar los desafíos generados por el COVID-19? bueno yo creo que esa es una pregunta que el ministerio tendrá que responder el ministerio hasta ahora de manera como ocurre en el en el país pues ha ha decidido mantenerla funcionando la escuela ¿verdad? y funcionando la escuela en un contexto donde tenemos nosotros a nivel a nivel global que es interesante el dato que 188 países cerraron sus escuelas ¿verdad? pero también vinculado a esto el tema de la tecnología solo la mitad de esos 188 países han estado promoviendo la educación a distancia y en estos países poco más del 90% de los estudiantes se quedaron sin clases presenciales ¿verdad? en América Latina casi todos empezaron a trabajar procesos educativos a través de portales educativos pero ciertamente hay una preocupación en la forma en que estaban interactuando los estudiantes con los docentes pero en el caso de América Latina y el Caribe pues la mayoría de los países están con estrategia educativa sin embargo el caso de Nicaragua y la Guyana francesa son los únicos dos que continúan con el proceso de clases presenciales como decía en el caso de educación primaria tenemos un programa que es educación a distancia que lo han continuado y han estado desarrollando algunas metodologías para trabajar procesos de capacitación virtuales con los maestros del Ministerio de Educación si conozco que tiene una una plataforma virtual para para generar capacitación y entrenamiento a los maestros y estarle dando y compartiendo metodologías como tal y ha desarrollado porque también conozco junto con apoyo de otras organizaciones tiene equipos móviles digitales digamos para poder ir incorporando la tecnología dentro de las aulas de clases como tal de manera específica Silvio crees que la educación en Nicaragua producto de la pandemia esté dando un vuelco a la forma de la enseñanza o nos está diciendo los docentes nos está diciendo el sistema educativo deben ponerse al día con las con las situaciones o con los avances tecnológicos y le esté diciendo los maestros nos esté diciendo los maestros deben ponerse al día con esta situación yo creo que tenemos que que ponernos al día con todo verdad es decir tenemos mi criterio personal mi criterio es que nosotros tendríamos que estar pensando no en el año escolar 2020 verdad ya estamos cerrando el primer semestre del año escolar mi criterio personal es que deberíamos de estar pensando en en el año 2021 en el 2021 pienso que deberíamos de pensar en cómo superar la crisis de aprendizaje que ya estábamos viviendo antes del COVID-19 es decir nosotros tenemos una crisis de aprendizaje no es no podemos negar que la tasa de graduación de primaria entre los estudiantes con menos recursos en el caso de Nicaragua es bien baja casi el 20 o 25% y la tasa de promedio a nivel nacional hay distintas fuentes que lo han confirmado datos de pruebas internacionales ERCE TERCE el Banco Mundial otras organizaciones independientes que los estudiantes de primaria hay un 70 80% que no están aprendiendo a leer suficientemente bien y que ese ese déficit podríamos decir ese ese déficit del aprendizaje se incrementa en este tiempo por el abandono escolar ausentismo escolar por el estrés que tienen los maestros y entonces tendríamos que estar pensando en planes en planes de apoyo escolar o sea qué va a pasar con los niños y las niñas que no han estado por decisión de sus padres asistiendo a la escuela tendríamos que pensar en el segundo semestre en estar desarrollando un programa de apoyo escolar para hacer un programa y un proceso de nivelación tendríamos que estar programando y pensar cómo se van a evaluar los aprendizajes porque hay una una situación de aprendizajes diferentes diversos muy heterogéneo la situación actual de los aprendizajes de los niños y por lo tanto no se puede evaluar a todos de la misma manera unos van a han logrado aprovechar la infraestructura tecnológica otros no por lo tanto deberíamos de pensar en cortes evaluativos si se va a hacer o no el corte evaluativo como estaba programado si se van a posponer o a reprogramar esos cortes evaluativos si vamos a evaluar todas las materias no deberíamos de evaluar mi criterio personal es que no deberíamos de evaluar todas las materias deberíamos de evaluar materias fundamentales y específicas que le sirvan a los niños para continuar aprendiendo ¿cuáles serían esas materias específicas de evaluarse? ¿matemáticas lenguaje? matemáticas lenguaje y todo lo que tiene que ver formación en valores cuánto aprendimos y cómo crecimos como personas cómo interactuamos qué referentes familiares logramos fortalecer qué referentes comunitarios de la comunidad escolar logramos fortalecer cuál es la imagen que vamos teniendo nosotros de nosotros mismos todo el tema de psicoafectividad todo el tema de la autoestima la comunicación asertiva porque tendríamos que pensar en estas herramientas tecnológicas para fortalecer esa comunicación asertiva los maestros deberían y deberíamos de autoevaluarnos qué tanta asertividad generamos cuando nos comunicamos a través de Zoom a través del WhatsApp cómo cómo reaccionamos cómo respondemos escribimos abruptamente como a veces respondemos en una situación o tenemos un momento para generar y desarrollar pensamiento crítico esas son las cosas que deberíamos de estar evaluando tenemos que construir instituciones educativas que aprendan o sea equipos directivos que aprendan tenemos que generar el aprendizaje entre todos a ver si comprendí bien Silvio por favor si no me lo aclarás esa evaluación la sugerís que se haga a posteriori o en el proceso es decir en este momento yo creo que tenemos que ir generando la evaluación en el proceso ¿verdad? sobre todo ¿por qué? porque por las condiciones de nuestro país el aprendizaje en este contexto es bien limitado y tenemos que pensar en los que están en mayores de ventaja ¿verdad? eso es bien importante pero además los que están en mayores de ventaja en educación primaria porque no tuvieron la posibilidad anteriormente de estar en educación preescolar ¿verdad? eso es bien importante tenerlo presente porque las características de uno y de otro son diferentes entonces a medida en que vamos haciendo evaluación de procesos a medida en que vamos haciendo esa evaluación crítica de de lo que veamos el sistema educativo global pero tenemos que pensar en lo pequeño veamos el sistema educativo en mi entorno mi aula de clase mi grupo de compañeros que es la responsabilidad mía el sistema educativo es una responsabilidad de todos educar es responsabilidad de todos los actores pero yo tengo que responder por lo que me corresponde y tengo en la medida en que voy haciendo esa evaluación tengo que pensar en cómo voy a planificar para recuperar el aprendizaje que no se logró obtener tengo que tener un renovado compromiso de la responsabilidad para buscar una mejor comprensión y un sentido de la necesidad de asegurar no como enseño yo sino de asegurar cómo están aprendiendo los niños y cómo aprenden con la misma posibilidad en el entorno en que están todos deben de tener la oportunidad en el entorno que están por eso digo el sistema educativo tenemos que repensarlo no para el 2020 tenemos que repensarlo para el 2021 cuáles son los cambios fundamentales que tenemos que introducir para de manera efectiva mejorar este sistema educativo que requiere ser mejorado para que la posibilidad de que las niñas y los niños reciban una educación de calidad aumente ese tiene que ser nuestro pensar y aumente porque es un derecho humano fundamental el tener educación y educación de calidad De manera puntual Silvio y ya para ir culminando unos consejos para educadores padres de familia para los niños Bueno los consejos que yo quisiera dar es reafirmar primero mantenga a su hijo su hija a su estudiante a salvo ¿verdad? eso es fundamental eso es lo primero mantener a los niños y a las niñas a salvo lo segundo ya sea en el rol de maestro maestra tutor padre madre abuelo tía hay que ser comprensivo empático y cariñoso es posible que mi hijo no tenga el mismo apoyo que el hijo del vecino o del compañerito de clase pero realmente si yo no soy comprensivo si yo no soy empático y no soy cariñoso podría estar provocándole podría estar generando limitaciones adicionales a las que ya tenemos por nuestra condición tenemos también y recomendaría comunicarse comunicarnos afectivamente comunicarnos asertivamente debemos de tomarnos un tiempo para permitirle a cada estudiante aunque sea de forma virtual un tiempo y un espacio para comunicarnos empezando por la comunicación hacia cómo te sentís cómo estás qué has observado qué quieres saber qué te gustaría hacer qué tipo de actividad quisiera que hagamos ahora o con los otros compañeros de clase o dentro de la familia hay que reforzar lo positivo que los niños y las niñas están haciendo en su caso están haciendo en el aula de clase están haciendo con su aprendizaje a distancia porque tenemos que estimular sus capacidades en lugar de estar remarcando destacando cosas que no pueden hacer porque el contexto no le permite hacer y tenemos además que ayudar a los niños y a las niñas cuando nos los pidan y esto es bien importante es decir hay niños y niñas que reconocen su propio potencial y a veces nosotros estamos sobre ellos sobre protectores y no le damos la oportunidad de ser independiente y de demostrar todo el aprendizaje que en su vida están teniendo y finalmente decir que un esfuerzo especial en este nivel de atención lo requieren las niñas y los niños con discapacidad que ese es otro tema y las niñas porque el niño y niño con discapacidad por ejemplo que aún está permaneciendo en el aula de clase y que requiere el apoyo de un adulto o de otra persona porque anda en silla de rueda o porque tiene una una deficiencia una discapacidad que necesite el apoyo de una de otra persona tiene que estar protegido porque él no va a poder guardar distanciamiento físico porque requiere apoyo y esos son otros tips que efectivamente hay que trabajarlo y todos los mensajes que se construyan a través de las redes sociales y esto es una recomendación a través de las redes sociales a través de cualquier medio online a través de cualquier plataforma de ser posible incorporen lengua de señas incorporen subtítulos hay niños y niñas que no que tienen dificultad no escuchan y pueden leer con subtítulos hay niños que requieren digamos lectura incorporar más imágenes letras más grandes también en los materiales educativos que se puedan compartir para los niños que necesitan material educativo y guías porque no tienen plataformas digitales o no tienen recursos pero entonces hay que facilitar el proceso de aprendizaje bueno Silvio te agradecemos muchísimo tu participación en este webinario titulado los chavalos y chavalas aprenden en tiempos de COVID-19 vamos a hacer unas conclusiones a ver si me lo permitís lo primero a ver si quedé muy claro en eso no trasladar el aula de clase a casa eso me gustó me gustó pero si hay que establecer con los estudiantes con los niños con las niñas hay que establecer horarios fijos que se sientan que todavía ellos continúan en clase pero también hay que ser permisivos no trasladar el aula de clase a casa me ha gustado mucho no sé si dijiste también no trasladar la casa a clase no sé si es lo mismo las mamás y los papás tienen que apoyar la educación de sus hijos pero no pueden sustituir al maestro ¿verdad? por lo tanto eso es clave en esa relación y cuando hablamos de que siguen siendo estudiantes que tienen que tener una rutina pero una rutina que aproveche los recursos de la tecnología que incorpore la lúdica que puedan conocer y viajar imaginarse ser creativos y establecer vínculos y nexos con otras escuelas con otros países y hoy es fácil tenemos una pregunta de un de un seguidor nuestro la pregunta que te hace Silvio es ¿cómo los colegios pueden educar en valores en este momento? el el primer valor es el el protegerse a sí mismo la vida o sea los colegios deberíamos de aprovechar la gran oportunidad de construir una cultura de la prevención ojo la cultura de la prevención si pudiéramos eh lavarnos las manos aprender estaríamos desarrollando el valor del autocuido por ejemplo eso es clave porque no es solo porque estoy protegiendo al otro me estoy protegiendo a mí mismo si pudiéramos compartir con el que no tiene hay niños hay niños que pueden estar llegando con mascarillas a la escuela hay niños que pueden tener kit de higiene personal pero el compañerito que está sentado a la par no lo tiene entonces yo podría decirle a mi mamá que de la botella que me dio de alcohol gel de 500 mililitros la parto en dos o en tres y sacamos cinco botellitas de 100 mililitros la comparto con mis compañeros de clase estoy trabajando valores si yo tengo plataforma tecnológica tengo datos y mi compañerito y mi papá tiene ingresos y me puede pagar a mí un paquete de datos suficientes y yo conozco que hay un compañero de clase que no tiene datos suficientes yo le puedo dar datos o yo le puedo decir que hay otros mecanismos que se puedan construir por ejemplo allá que poniendo el código de barra el QR que vos lo podés pinchar y en ese momento no tenés internet pero ya te quedó grabado y llegás a un sitio donde hay lo podés descargar o sea también compartir el conocimiento es crecer en valores y compartir los recursos que podamos tener pero además cuando le preguntamos a los niños y a las niñas la maestra le pregunta ¿cómo te fue hoy en casa? ¿en qué colaboraste? hace una historia sobre eso estamos generando el valor de la colaboración de la solidaridad y cuando le pedimos a las mamas y a los papas y a los maestros que escuchen a sus hijos ¿verdad? y que lo escuchen con responsabilidad y respeto y los niños también se comuniquen con otros estamos generando el valor del respeto de la escucha escucha activa entonces sí podemos formar en valores sí hay un aspecto que me ha llamado mucho la atención y que he visto pues que algunos colegios continúan haciéndolo a través de la elaboración de sus guías de aprendizaje vos no mencionabas que no hay que evaluar todas las materias yo he visto colegios que incluso han mandado en sus guías de aprendizaje educación física educación en la fe y otras entonces vos has priorizado lenguaje matemática y la educación en valores creo que son ejes fundamentales para el aprendizaje del niño y lo has reforzado diciendo que en el próximo año o en cuanto podamos eso hay que reforzar ese aprendizaje que no se ha tenido pues en todo este tiempo de la pandemia bueno un dato más es decir cuando volvamos a una nueva normalidad y se requiera de un programa de apoyo escolar hay que generar reforzamiento escolar grupos de autoayuda para los niños que estén un poco más atrás en sus aprendizajes en el año 2015 que se aprobaron los objetivos de desarrollo sostenible y en el foro mundial de educación el objetivo 4 que tiene que ver con educación algo que se ha remarcado es que nadie se quede atrás entonces no podemos permitir que el niño que por su condición la situación en que vive tiene limitaciones o está en desventaja para aprender en este contexto no podemos permitir que se quede atrás los niños y las niñas con el valor la solidaridad pueden ayudarle a ponerse al mismo nivel generar aprendizaje y generar aprendizaje de calidad y prospectores es decir tenemos que asegurar educación de calidad en ambientes seguros cero tolerancia a la violencia aunque no estemos en el aula y estemos a través de un aula virtual claro porque ahí también se educa en valores el respeto la puntualidad la puntualidad nosotros empezamos a las 4 en punto en nuestro webinario ¿no? claro importante son valores que hay que ir fomentando también con los estudiantes en tiempos de la pandemia de la COVID-19 Silvio Gutiérrez te agradezco la participación agradezco a todos los que nos están viendo nos están escuchando a través de las redes sociales gracias por haber participado tenés mucho conocimiento que compartir con nosotros estoy seguro que que hay personas que no han podido hacerte algunas preguntas pero cuando podamos tener la dicha de tenerte de nuevo por acá te la vamos a hacer gracias por esta entrevista que nos has concedido y gracias a todos ustedes que nos están siguiendo a través de las redes sociales a través de esta organización Puente muchas gracias buenas tardes gracias